Música 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 tamarito, tamarito para mujeres que están en cojo como tú, manito tamarito y no a un panguero, en que el de los hombres pídeos, 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 cuatro, y a paresito tamarito 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 Amorito, rito para mujeres que están en el trabajo con tu marido Amorito, rito para mujeres que están en el trabajo con tu marido Amorito, rito para mujeres que están en el trabajo con tu marido